bienvenidos a todos chicos hoy vamos a hacer una portada para twitter por favor te pido que le des like a este vídeo te lo compartas o simplemente lo ves a unos minutos para ayudarme a seguir creciendo y a llegar a más gente bueno este vídeo trata sobre hacer una portada de twitter la cual se la vamos a hacer en photoshop de la siguiente manera hacemos clic en archivo nuevo y vamos a definir como unidad de medida 1500 por 500 píxeles bien como es una es un trabajo que vamos a mostrar en una pantalla la resolución debería ser de 75 píxeles sobre pulgadas y la el modo de color rgb profundidad de color 16 bits recuerda que yo estoy usando photoshop en su versión 2020 hacemos clic en crear y vamos a tener este espacio de trabajo bien el trabajo anterior se basa en colocar imágenes dentro de formas y darles un color para eso vamos a presionar la tecla u de nuestro teclado que nos va a permitir acceder a la herramienta rectángulo que está viendo en pantalla y acá arriba la vamos a configurar con un relleno es importante que tenga un relleno de cualquier color pero que lo tenga el trazo podría no ser necesario en este caso o le puedes dar un trazo blanco por ejemplo de hasta de hasta 5 píxeles o puntos bien entonces yo allí voy a definir la forma hago clic mantengo presionado y vas a ver cómo la dibujo bien bueno se te dibuja la forma y lo que vas a hacer a continuación es hacer clic en archivo colocar o colocar elemento incrustado y vas a buscar una foto digamos que bueno que tengas para hacer este trabajo acá yo encontré una que es la de este hombre lo voy a colocar encima de la forma ves cubriéndola y voy a presionar el botón derecho sobre la capa de la foto recuerda que a cada cosa que yo hago se crea una capa acá tengo la capa rectángulo y acá tengo la capa con el nombre de la imagen que en este caso le voy a renombrar como foto 1 bien para renombrar capas lo único que tienes que hacer es doble clic y sobre el título el título de la capa y listo bien ahora voy a presionar botón derecho sobre la capa de sobre la capa de foto 1 y voy a dar a crear máscara de recorte y fíjate que se crea perfectamente ahora lo que vamos a hacer aquí es duplicar el rectángulo y la capa del rectángulo fíjate que mantengo alt y muevo la capa por encima de la foto y fíjate que ahora tengo dos rectángulos el rectángulo que está siendo rellenado con la foto y este rectángulo de arriba que va a contribuir a darle un color si yo hago doble clic sobre la capa sobre la vista previa de la capa rectángulo 1 copia voy a poder cambiar el color por ejemplo a un rojo y ahora lo que voy a hacer es cambiar el modo de fusión a por ejemplo multiplicar y ya me quedaría ese efecto allí tendría he creado ya la primera foto con estos efectos o sea fíjate que el modo de fusión fue multiplicar bien acá voy a agrupar todo esto seleccionando lo mira mantengo control y hago clic en cada capa y ahora voy a presionar sobre esta carpetita que está acá o también puedes presionar control g de tu teclado para agrupar se va a crear el grupo 1 yo voy a llamarle foto 1 bien y ahora mira lo que voy a hacer haciendo clic sobre la capa sobre el grupo de la capa sobre el grupo perdón presionó control j que es duplicar control t que es transformar y lo voy a ir moviendo bien vuelvo a hacerlo nada más que ahora esto le voy a llamar foto 2 foto 2 ahora voy a duplicar lo ambos voy a duplicar los mantengo control y seleccionamos grupos control j control t bien de esa manera puedo avanzar un poquito más rápido bien ahí y me quedaría espacio bueno ahí no le hice un buen ahí está bueno ahora vamos a crear el último control j control t y bueno acá mucho no se va a mostrar la última pero nos sirve de última lo que podemos hacer si queremos que se muestren sí o sí todas es seleccionar a todas a todos los grupos control t y le reducimos un poco el tamaño no eso podrías hacer como para que entren toditas sin mucha desproporción ella te entra en todas y bueno acá lo que vamos a hacer es entrar a cada grupo y en este caso le voy a cambiar el color bien por ejemplo elegí el verde ahora voy a entrar al otro grupo doble clic sobre él el icono que está arriba y le voy a poner otro color por ejemplo un azul aquí y este lo voy a renombrar como foto 3 al grupo y bueno después tenés por ejemplo la foto 4 foto 4 bien ahora lo que voy a hacer es doble clic sobre este y voy a cambiarle el color por ejemplo el amarillo bien y después a este de acá le voy a cambiar haciéndole doble clic siempre sobre la vista previa el color por ejemplo a un rosa o morado y fíjate que ya tenemos un poco ya conseguido este efecto me quedaría el sustituir las imágenes está compuesto por cinco fotos fíjate que ahí los voy renombrando y acá lo que vamos a hacer opcionalmente es botón derecho y le damos a gris botón derecho violeta botón derecho amarillo botón derecho sobre la del grupo de la capa que donde estoy haciendo rojo botón derecho por ejemplo que se yo verde bien esto nos permite ver qué cosas están dentro del grupo para que no se confundan y acá por ejemplo en la foto 2 tengo la foto 1 que está recortada botón derecho reemplazar contenido voy a buscar otra foto que tenga digamos este cercana por ejemplo ahí estoy ahí está su servidor uv profe qué pasó ahí qué pasó ahí no mire ese problema profe qué pasó qué hizo bueno presionamos control z para volver hacia atrás o haces clic en edición deshacer que es lo mismo acá lo que vamos a hacer simplemente es eliminar la foto y colocar la otra archivo colocar elemento incrustado y vamos a colocar por ejemplo estoy yo de vuelta así que ahí lo vamos a mover bien y ahora botón derecho sobre la foto y vamos a hacer clic en donde dice crear máscara de recorte y se crea bien así vamos a ir con la foto 3 también vamos a eliminarla vamos a ir archivo colocar elemento incrustado vamos a buscar otra foto no sé por ejemplo esta que tengo acá la coloco allí botón derecho crear máscara de recorte para que se rellene la forma esta de abajo con nuestra foto vamos a ir a la foto número 4 eliminó la foto la capa de la foto hago clic en archivo colocar elemento incrustado y por ejemplo que tengo este albino creo lo muevo por aquí siempre tiene que estar cubierta toda la forma y botón derecho crear máscara de recorte se crea y ahora vamos a ir a la foto número 5 vamos a eliminar la foto que originalmente estaba y vamos a hacer clic en archivo colocar elemento incrustado vamos a buscar la última foto que creo que tengo que tener alguna que pasa fe bueno por ejemplo que si yo extra del chico que está acá del rostro lo vamos a colocar y botón derecho crear máscara de recorte bueno acá le puede llamar foto 5 y poder ir renombrando todas las capas bien para que quede un poquito más prolijo todo entonces fíjate que ella está la base del efecto hecho lo que por ahí estaría bueno sería colocar una línea guía bien para ver si faltan tantas y falta algo de origen de tamaño en ciertas cosas por ejemplo la foto 5 podría estar un poquito más arriba y ahí estoy presionando control t sobre cada grupo para asegurarme la foto sin que la foto 3 estaba un poquito bajada ahora los voy a subir un toque y allí están ya están bastante bastante bien y que te iba a poner otra línea guía profe no tengo la regla como hago bueno lo haces de la siguiente manera vas a vista y activar reglas bien eso es como para tener un poquito más de simetría entonces ahora ya tenés hecho ese efecto cómo coloco el texto bueno ahora mira vamos a agrupar todas estas fotos vamos a seleccionar todos los grupitos y vamos a presionar control g para agregar uno para meterlos a todo dentro de un grupo al cual vamos a llamar fotos bien y ahora lo que vamos a hacer es colocar un texto por ejemplo vamos a poner acá no mi nombre el profranco odio ese texto no me gusta la letra puedes probar entre ambos te guste un millón de letras yo le voy a poner mi amada impacto sé por qué me enamoré de impacto son cosas del amor ahí tenés el profranco control t y voy a hacerle un toquecito más grande ya te que de manera inteligente puedes encontrar el medio si no este puedes agarrar y dividir 1500 en dos y ahí vas a obtener cuánto es 700 y algo bien yo puedo agarrar acá tranquilamente y ponerle 750 y ahí vería si está en el medio o no si está centrado o no digamos mi mi nombre mi título bien ahora lo que puedes hacer es botón perdón ningún botón derecho para que el texto se integre tenés dos opciones acá puede hacer que el texto resalte por sobre el diseño o directamente bajar la opacidad y que se integre como una marca de agua como lo estás viendo ahí bien o puedes elegir esa opción o elegir la opción de colocar una forma ven acá yo voy a colocar una forma con relleno negro sobre todo el trabajo voy a bajar esa capa del rectángulo para que se vea mi nombre y voy a bajarle la opacidad a un por ejemplo 20% aproximadamente y a esto le voy a al profranco le voy al título le voy a subir un poquito la opacidad y ahí ya más o menos te queda un poquito más destacado el nombre si eso es lo que quieres y te conviene seleccionar ambas capas presionar control g y agruparlas con bajo el nombre de texto obviamente acá puedes poner mucha más info pero bueno yo quería que más o menos aprendas cómo se hace una portada a las medidas y bueno que también trabajen sobre esta opción de colocar rellenos dentro de rellenos de imagen dentro de una forma esto le puede hacer un montón de cosas más o sea yo por ejemplo le quitaría ahí un poco el rectángulo en mi caso lo dejaría en un 70% del texto y mira lo que voy a hacer ahora ahora puedo agarrar y hacer clic en capa puedo agarrar y poner una capa de ajuste se llaman nueva capa de ajuste por ejemplo puedo aumentarle los niveles presiono sobre niveles le doy ok y acá arriba voy a poder agarrar y modificar ves y se pueden hacer más oscuras más claras y va a destacar un poquito más también puedes hacer lo siguiente es ir a ahí yo eliminé la capa de ajuste ir a capa nueva capa de ajustes y elegir consulta de colores para darle ok para usar los filtros acá arriba lo tenés en propiedades o ahí y puedes elegir alguno de estos y probar que tal quedan por ejemplo a mi me gusta como queda suponte este de aquí aunque tenés un montón que puedes fíjate cual es el que mejor juega con tu diseño y si no de última puedes presionar control alt shift e control alt shift e lo que hace es crear una foto que te permite aplicar ciertos efectos a todo el trabajo en general repito control alt shift e fíjate lo que pasó yo voy a sacar el ojito ves te crea una instantánea o una foto de lo que estás viendo en pantalla y ahora voy a ir a filtro filtro de camera raw esto solamente está disponible en photoshop 2020 o sea ya terminé el tutorial hace rato y acá por ejemplo puedo ir a la opción de claridad y aumentar la claridad con eso voy a aumentar un poquito más el trabajo la intensidad puedes aumentarle puedes aumentar por ejemplo lo que son las iluminaciones o la exposición para que sea un poquito más claro bien puedes agarrar aquí y hacer un montón de más cosas incluso si tenés la versión 2020 tenés algunos filtros preestablecidos que lo estás viendo ahí bien yo voy a dejar que yo tenga nada más le voy a dar a aceptar y fíjate que se mejora bastante la imagen si vamos a la historia y hacemos un antes y un después fíjate que tiene un poquito más de lo que sería el brillo y demás bien bueno ya con eso lo guardas le das archivo guardar como y le das guardar en el ordenador no volver a mostrar le pongo por ejemplo portada de twitter que te la voy a dejar en la descripción del video la voy a guardar en el escritorio y después la voy a exportar archivo exportar exportación rápida como no vamos a clicar en archivo guardar como pero que todavía no se termine de guardar archivo guardar como y acá voy a cambiar el formato el tipo voy a ponerle jpg y ahí ya lo puedo guardar para subirlo bien perfecto ahora bastaría fijarte en twitter vas a entrar a twitter a tu cuenta o a la cuenta digamos donde vos lo estés diseñando la portada por ejemplo voy a ir a la parte de inicio que onda donde está bueno fíjate que ahí está mi portada que son con mis alumnos pero bueno vamos a probar con esto bien le hacemos un clic bueno no me equivoqué editar perfil y acá vamos a hacer clic en esta fotito y vamos a ponerla que acabamos de diseñar vamos a ir a escritorio la guardé y ahí está portada de twitter le doy a aplicar guardar y bueno también es importante que chequees como queda en el celular fíjate que queda bastante bien el encaje por lo menos en pc está perfecto voy a entrar desde el celular y te voy a confirmar que también se ve extremadamente acertado bien bueno chicos síganme en twitter por supuesto se rato que no no subo nada pero ahí va este bueno muchas gracias por prestar atención y espero que te haya sido útil el vídeo para tus prácticas como diseñador te mando un abrazo gigante y hasta la próxima nos vemos